¡Vamos a cabo, venga a cabo! ¡No perdí la libertad! ¡Más campeón es que el elemento! ¡Más de palabras, más el pueblo fume! ¡No las ensayo! ¡Este es tormento! ¡Tengo que hacer aquí! ¡Tengo que hacer aquí! ¡Tengo que hacer aquí! ¡Vamos a cabo, venga a cabo! 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 ¡Tengo que hacer aquí! ¡Para parte de todos! ¡O sea mecanismo! ¡La constitución! ¡Va a cuntar argentina! En este país no se llega más mismo